Buenas tardes a todos. Soy el director del Museo. Quería, antes que nada, además de agradecerles por supuesto su presencia, pedirles disculpas. Tenía otra reunión y he llegado unos minutos tarde. Pero lo que no quería, bajo ningún concepto, era no presentarles al conferenciante de hoy y hacerlo en primer lugar para expresar la gratitud que tiene el museo hacia él, hacia Joan Molina, por haber aceptado en su momento el encargo que se le hizo de comisariar la exposición sobre Bartolomé del Mejo y por haberlo hecho de una forma tan absolutamente brillante. El doctor Joan Molina es profesor titular en la Universidad de Girona, donde imparte historia del arte. Se doctoró bajo la dirección de Joaquín Llarza, probablemente el medievalista español que ha tenido una prolongación más fecunda a través de discípulos diseminados por toda España y que de alguna manera ha marcado de una forma muy nítida lo que ha sido el desarrollo de los estudios, sobre todo del arte bajo medieval en España. Es autor de numerosas publicaciones. Me gustaría señalar, por un lado, lo que son sus estudios específicamente sobre arte catalán, sobre lo que es todo el mundo de los clientes catalanes en torno a figuras como el pintor Luis Dalmau y otros artistas, sus trabajos sobre el pintor Jaume Huguet. Pero me gustaría también señalar cómo a partir de ahí lo que ha hecho ha sido ampliar esa geografía artística con trabajos muy importantes, sobre todo centrados en el Nápoles de Alfonso V de Aragón. Su último trabajo más reciente ha sido esta magnífica exposición de Bartolomé del Mejo. No digo más, les dejo con él Joan Molina, que les va a hablar de Bartolomé del Mejo y el arte de pintar. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer estas amables palabras de Miguel Zolomir y también agradecer a todo el museo por su trabajo magnífico, por su colaboración magnífica en el proceso de elaboración de esta exposición, de este proyecto que nació hace unos dos años con la apuesta de presentar por primera vez en el Museo del Prado la figura de un pintor gótico, una exposición monográfica dedicada a un pintor del siglo XV que no era un elemento común, sino casi una rareza, que esperemos que pueda tener una continuidad con otros proyectos semejantes que amplíen un poco las fronteras y los límites del museo y también, en este sentido, los horizontes mentales y visuales de sus muchos visitantes. Bien, haré una presentación genérica de la figura de Bermejo, naturalmente, basada en los principios que han regido un poco la construcción de esta exposición. Será una primera conferencia a la que seguirán algunas otras que irán puntuando todo este periodo de exposición que dura hasta el 27 de enero. Próximamente habrá dos conferencias más programadas ya para noviembre y principios de diciembre, una de ellas a cargo de Judith Berg, que es una de las máximas especialistas en la figura de Bermejo, una historiadora norteamericana que publicó una de las varias monografías que se dedicaron a este pintor. Y, en segundo lugar, a principios ya de diciembre habrá una conferencia de Ramón Jané, este divulgador y humanista que es bastante conocido por sus programas de televisión, sobre ópera, sobre música y arte, que va a hacer una interpretación particular, pero también centrada en la figura de Bermejo, que creo que va a ser muy estimulante y también un poco heterodoxa, cosa que también a veces es conveniente en nuestras disciplinas para abrir también nuevas perspectivas de estudio. Bien, vamos a empezar y empezaremos con la figura de Bermejo hablando de sus orígenes, hablando un poco de su periplo vital, y empezó con la última obra y con una referencia, con la que acabaremos también esta conferencia, teniendo así un principio final, digamos, simétricos, con la inscripción que recorre la parte baja de la Piedad de Splat, firmada en 1490, y donde vemos que se cita a este opus, obra de Bartolomé Bermejo, Cordubensis, de Córdoba. Es la única referencia al origen de Bermejo, este cordobensis, una referencia discutida, pero a mi modo de ver innegable, y que nos sitúa Bermejo, el origen de Bermejo en Andalucía, aunque lo cierto es que buena parte, o casi toda su trayectoria artística, se desarrollará en la antigua Corona de Aragón, en los territorios de la antigua Corona de Aragón, ya sea en Valencia, luego en Aragón, y finalmente en Cataluña. Estas obras que ven aquí puntúan o marcan la primera y la última obra conocida de Bermejo. La primera es este espléndido San Miguel, conservado en la National Gallery de Londres, firmado en 1468, y la última está en la que veíamos esta referencia a su origen, la Piedad des Plas, firmada en 1490. 22 años, solo 22 años, en los que vemos la trayectoria, o tenemos la trayectoria artística de Bermejo. Un periodo muy corto, en el que veremos que Bermejo es capaz de realizar obras realmente fascinantes, junto a otras que tienen un nivel más, digamos, irregular, por la presencia, por la actividad de algunos socios, de algunos colaboradores mucho menos dotados que él. 22 años que configuran una carrera artística con muchas sombras aún, con muchos interrogantes, pero que nos hablan de un pintor que en gran medida podríamos calificar de genial. Si a lo genial lo entendemos como una conjunción entre, por un lado, un dominio técnico de gran nivel, casi soberbio, extraordinario, fascinante, y al mismo tiempo una capacidad de inventiva, de innovación iconográfica también sorprendente, en el caso de Bermejo, basada exclusivamente en temática religiosa. Estas características pueden ya empezar a verse en esta primera obra, una obra que nos presenta ya un pintor perfectamente formado, un pintor que se nos presenta con una técnica absolutamente definida, madura, y que es capaz de hacer esta soberbia imagen de este San Miguel, que comisionó este personaje Antoni Joan de Tous, en Valencia, en torno al año 1468. La pieza que presenta el arcángel de pie con la figura de Antoni Joan arrodillado a sus pies y la figura del dragón, que ahora veremos detalladamente. No creo que tenga que ser muy explícito para indicar cómo aquí tenemos un pintor que domina de una manera absolutamente madura la técnica del óleo, esa técnica que habían desarrollado los pintores flamencos como Jean Van Eyck o Roger van der Weyden a partir de 1420-1430, es decir, unos 30 años antes, en Flandes, en el norte de Europa, y que consistía en estas aplicaciones del aceite de linaza, o esta mezcla de los pigmentos con aceite de linaza, y que permitía lo que consigue Bermejo aquí, estas texturas en la capa, estas texturas rojas casi matéricas, este cromatismo absolutamente intenso que da lugar a estos rojos o también a estos verdes, que quizá aquí se quedan un poco oscurecidos en la imagen, y que igualmente permiten estos estudios de los reflejos de la luz sobre las materias preciosas o materias doradas, como puede ser en este caso esta espléndida armadura cromada, que viste el arcángel. Igualmente es característica de esta pintura flamenca y del dominio que Bermejo hace de ella, esta preciosista representación de joyas, tipo piedras preciosas, perlas, etc., y que vemos en diversas partes de esta armadura, una armadura sorprendente, aquí podemos ver otro detalle más de la zona del pecho, en la que vemos reflejada una construcción, una urbe, una ciudad, que no es otra que la ciudad celeste, la Jerusalén celeste, que debe alcanzar el alma de Antoni Joani. Es interesante destacar también que esta pieza es una pieza que viste de armadura, que con los estudios que hemos realizado paralelamente a la realización de la exposición, responde a unos modelos, a unos estereotipos absolutamente reales, un tipo de armadura cromada como las que se utilizaban en la segunda mitad del siglo XV, en la zona de la Corona de Aragón, únicamente con elementos nuevos y absolutamente fantasiosos que introduce Bermejo, como son estos escarpines, estos zapatos decorados con piedras preciosas y perlas. Es decir, Bermejo hace una especie de simbiosis, una especie de conjunción entre elementos reales, la armadura en su sentido más amplio y genérico, y otros, producto de su fantasía, de su imaginación, como sucederá en buena parte de sus creaciones y como sucedía también en buena parte de las creaciones de los grandes maestros flamencos, que tomaban la realidad para crear una realidad nueva, una realidad a partir de su fantasía, de su imaginación. Más allá de todo esto, esta imagen elegante, preciosista del arcángel, nos remite más a la figura de un caballero, de un caballero ideal, que no incluso a la prefigura de un ángel, pese a que tiene unas alas que naturalmente lo identifican como tal. Y en este sentido, también podríamos aludir al hecho de que estrictamente contemporánea a la creación de esta imagen por parte de Bermejo, en Valencia, Joanot Marturei, otro noble al cual debía conocer Antoni Joan, escribía la que Cervantes consideró la mejor novela de caballerías, Tirante el Blanco, Tirán Lublán, una novela donde se presenta esta imagen ideal y al mismo tiempo realista de la figura del caballero. Casi diríamos que esta imagen que construye Bermejo es un epítome, no tanto del arcángel Miguel, sino de esta caballería sagrada. Esta representación del escudo, un escudo totalmente imaginario en este caso, nos vuelve a colocar frente a esta especie de juegos visuales que Bermejo nos propondrá constantemente a lo largo de su carrera profesional. En este caso, con estos reflejos de la luz en esta construcción vítrea de carácter convexo. O el cromatismo absolutamente intenso y fascinante que veíamos antes en la zona de la capa o también del peto, se reproduce de nuevo en estas alas, en este detalle mínimo de las alas, con estas gradaciones de rojos y amarillos. Frente a ello, esta imagen entre divertida y bizarra del demonio, este demonio absolutamente grotesco y además multiforme, con esta estructura metálica e híbrida que nos presenta también la capacidad de fantasía y de imaginación total de Bermejo. Los seres demoníacos serán uno de sus especialidades en este sentido. Todo ello nos sitúa ante un maestro con un dominio, vuelvo a repetir, sin igual en la península ibérica de la técnica del óleo, esta técnica desarrollada en Flandes. Quizá fuera por esta razón que fue reconocido en diversas ocasiones como un pintor especial y una de ellas fue cuando trabajaba en la Catedral de Zaragoza pintando las puertas del retablo mayor de la catedral. Cuando estaba trabajando en este proyecto, que no se ha conservado, que no ha llegado a nuestros días, que solo lo tenemos documentado, trabajó conjuntamente con otros pintores aragoneses. Pues bien, él es el más bien pagado de todos ellos, con diferencia, con diferencia. Pero además, el cabildo de Zaragoza ordena comprar un cerrojo para cerrar las puertas y para que ninguno pudiese entrar a ver al Bermejo. Él es el único al que se le reserva un taller, un espacio en el claustro de la Catedral de Zaragoza para que pueda pintar estas puertas en una manera casi, diríamos, secreta, íntima. No lo sabemos, pero al margen del resto. Una noticia que junto a otros que veremos nos ayudan a configurar una figura que se mueve, por decirlo de alguna manera, en los márgenes de lo que es convencional, de lo que es ortodoxo, que está un poco siempre al límite de lo que es lo habitual y lo tradicional, por decirlo de alguna manera, que es un personaje absolutamente excepcional. Otro detalle de esta magnífica pintura nos permite observar el retrato de Antoni Joan de Tous, de este personaje que encarga la obra para la iglesia principal de su jurisdicción y que nos ofrece una imagen, como veremos, prototípica del retrato que trabajará Bermejo a lo largo también de su carrera. Una imagen que está entre la imagen convencional de dignidad, de gravedad, que había que representar en un personaje retratado y al mismo tiempo con algunos detalles que podemos suponer que eran realistas. En este caso, un personaje que se nos presenta orgulloso vistiendo unas fastuosas vestimentas de origen florentino con estos diseños adamascados y que porta en sus manos un libro de oraciones que está representado también con un extraordinario realismo, como pueden ustedes ver. Realismo que llega al extremo de que podemos leer los textos que aparecen en los folios, que son textos que corresponden a dos salmos, a dos salmos penitenciales, es decir, a dos salmos con los que se busca la expiación de los pecados para conseguir la salvación eterna y en este caso conseguir la intermediación del arcángel Miguel. En esta hoja podemos leer «Miserere mei, Deus secundum magnam misericordiam tuam», pidiendo la misericordia divina de la divinidad para conseguir la salvación. Era algo que muy probablemente Antoni Joan requería con notable urgencia, porque sabemos que era un noble, que frecuentó la corte, que era un gran mercader con intereses muy importantes en el puerto del Grau de Valencia, pero también un personaje que se dedicó a la usura, al préstimo de dinero y, sobre todo, que se dedicó también al corso, a la piratería. Él comandó en diversas ocasiones naves valencianas que asaltaron otras naves de carga de origen genovés, francés, napolitano, es decir, un individuo de una personalidad muy diversificada y con algunas actividades, digamos, que poco morales. En todo caso, un personaje que, más que ningún otro, requería esta salvación y esta ayuda celestial. Y, por último, referente a esta imagen, a esta composición, que es la primera gran pintura que podemos ver en la exposición, es el cartelino, el pergamino que hay en la parte baja, donde podemos ver otro elemento muy característico de la obra de Bermejo, sus firmas, las firmas de algunas de sus obras, como el tríptico de Acqui, como veremos luego en la Piedad de Esplá. Bartolomeus Rubeus, podemos leer aquí Bartolomeus Rubeus. Rubeus, la traducción latina de Bermejo. Bermejo es un alias, él se llamaba Bartolomé de Cárdenas, pero en la mayoría de documentos y, naturalmente, también en las firmas, él firma como Bartolomé, Bermejo, Bermejo, Bermexo, Barmayo, Rubeus, con diversas acepciones y en diversos modos dialectales, pero siempre como el Bermejo. ¿Por qué? No lo sabemos, quizá era un rasgo físico, probablemente era un rasgo físico, algo que le caracterizaba el pelo, la barba, la piel, pero es un alias. Y esto también es una característica bastante particular, porque los alias son bastante habituales en la Italia de este momento, por ejemplo, Botticelli es de Botticello, de una persona gruesa, etcétera, pero no en la península ibérica, son muy raros, son bastante excepcionales. También esta manera de firmar que da idea de una cierta autocomplacencia, de orgullo, de una idea de un artista que es consciente de un arte o de un dominio de un arte superior a la mayoría. Este es un documento, precisamente el documento del libro de fábrica de la Catedral de Zaragoza, en el que se alude al trabajo no conservado de las puertas del retablo mayor, donde vemos Maestre Bartolomé el Bermejo, el Bermejo clarísimamente aquí, y es un alias que utiliza él y por el que es conocido. Otras obras nos ayudan a entender esta evolución, esta carrera profesional y también otros aspectos de la propia biografía del personaje. Esta tabla magnífica con la que también abrimos la exposición, este Cristo de la Piedad, es una obra de una magnífica factura, de una calidad técnica asombrosa, y en ella podemos ver este Cristo muerto, apoyado en un sepulcro, y, por ejemplo, cómo en un nuevo, digamos, tour de force, en un nuevo alarde técnico, Bermejo ha desarrollado todas estas veladuras, estas transparencias en la gasa que conforma el perisonium, el velo de pureza de Cristo. Esta transparencia, esta capacidad de ofrecer esta visibilidad es otro elemento que caracteriza este dominio extremo de la técnica del óleo, y aquí no tanto para cubrir esta desnudez, sino para, de alguna manera, crear una sensación ambigua, porque también aquí es muy heterodoxo esta representación de la propia desnudez de Cristo, esta visibilidad de la propia desnudez de Cristo. Esta capacidad técnica la vemos en otros elementos de la pintura, como el propio cáliz que hay en la parte baja, que aluda naturalmente al significado eucarístico de la muerte y la resurrección de Cristo, marcada por la sangre que brolla de la herida del costado, pero también, naturalmente, por esta magnífica representación, otra vez, una especie de trampantojo, estos juegos de ilusionismo óptico que realiza Bermejo en sus obras para casi como, no sólo para ofrecer un sentido, un significado religioso a la obra, sino también para crear una sensación de fascinación en el ojo del espectador. Además, esta obra nos sitúa ante otro elemento que hace que la personalidad de Bermejo adquiera unos tintes más complejos aún. Es evidente que Bermejo es un pintor básicamente nutrido y de carácter filoflamenco. Su técnica está muy próxima a los flamencos. La técnica de la misma del San Miguel así nos lo señala y la que vemos también en esta obra y en otras así lo indica. Pero eso no significa que no fuera sensible a elementos, modelos procedentes de otras culturas artísticas. Hemos visto hasta ahora o hemos tenido la historiografía tenido una visión demasiado cerrada de la figura de Bermejo con esta fuerte impronta flamenca. Y los estudios que hemos desarrollado en paralelo a la exposición han puesto de manifiesto que también fue sensible a modelos procedentes de la otra gran cultura artística del 480 que es la italiana que cuando estaba en Valencia también o en Valencia también tuvo sus ecos. Esta piedad este Cristo de la piedad tiene precisamente algunos referentes en el mundo italiano como esta piedad de Antonello de Messina o también otras de Giovanni Bellini. Bermejo no copia no copia nunca ni de los flamencos ni de los italianos es un personaje lo suficientemente genial como para concebir obras de una entidad propia de una persona propia pero lo indudable es que recoge y asimila elementos de estas dos grandes culturas artísticas. Para continuar volvemos a esta obra y volvemos para señalar otro elemento en este caso de carácter biográfico muy importante. Vemos el sepulcro y vemos que en el sepulcro hay una inscripción una inscripción en hebreo una inscripción en hebreo legible además porque habla de bueno traducida dice algo así como él reparó la vida él reparó la vida con su muerte venció a la muerte es decir con la muerte Cristo venció con su muerte y resurrección venció la muerte y nos dio la vida eterna. Bien esta inscripción está en hebreo todo indica que Bermejo era un judío converso que Bermejo pertenecía a este grupo a este colectivo tan importante de judíos que se habían convertido al cristianismo esta obra misma señala que tuvo relación con numerosos judío conversos de hecho en estos momentos estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV un momento especialmente difícil para los hebreos pero también para los judío conversos los judío conversos porque se sospechaba de muchos de ellos que seguían practicando su religión primitiva que seguían practicando ritos judaicos es una obra que seguramente fue encargada por un judío converso con el propósito de alejar sospechas de alejar cualquier denuncia que le pudiera llevar ante los tribunales inquisitoriales es una obra donde digamos se reafirma el carácter cristiano incluso con los textos hebreos pero es que además sabemos perdón aquí es maestro Martín que la mujer que la esposa de Bermejo Gracia de Palaciano no se sabía el credo y además practicaba ceremonias judaicas es procesada por judaizante en 1486 y no solo eso sabemos que algunos personajes próximos a Bermejo algunos de sus comitentes algunos de sus protectores como Juan de lo Peruelo en Daroca fueron procesados en los años 80 por prácticas judaizantes este elemento y otros que no puedo o que algunos veremos más adelante muy probablemente indican que él también era un judío converso un judío converso que se vio obligado precisamente por esto a llevar a cabo esta carrera profesional itinerante que le llevó un poco dando tumbos de un lugar a otro de Valencia a Daroca de Daroca a Zaragoza de Zaragoza a Barcelona y quizás porque la documentación es muy limitada a otros sitios algunas otras obras como estas que vemos aquí también señalan o parecen indicar esta relación con judeo con versos esta obra es una obra que es muy original temáticamente puesto que ilustra unos textos escritos en catalán gestados en Cataluña y en Valencia a finales del siglo XIV y que hablan de cómo los primeros padres Adán Eva David que aparecen aquí es decir los judíos del antiguo testamento se convertirán y serán salvados al final de los tiempos por Cristo aquí vemos como Cristo desciende a los limbos para liberarlos del infierno de los personajes infernales que aparecen en la parte alta y luego cómo son conducidos al paraíso una imagen sin duda muy elocuente si el que la encargó era un converso que quería demostrar la fidelidad de su conversión y también de su propia salvación eterna la imagen además bueno nos dejan otra vez estos detalles de sofisticación ilusionística otra vez aquí representa este Cristo desnudo con esta gasa transparente las gasas habían sido un material que había aparecido en Europa en torno a 1450 muy poco antes de estas pinturas que se sitúan en 1470 y Bermejo parece sentir una fascinación hacia este tipo de materiales y hacia la capacidad de ilusionismo pictórico que pueden sugerir las mismas otras composiciones de esta serie de imágenes nos aluden a la resurrección y nos presentan estas figuras de los soldados vestidos con estas armaduras brillantes que recuerdan las del propio San Miguel en estas obras también podemos ver como Bermejo utiliza muchas veces modelos compositivos para figuras de signo muy diverso pero creando unas variantes es decir Bermejo construye un universo visual un universo figurativo un universo de retratos que va variando en sus diversas composiciones aquí podemos ver la figura del demonio casi melancólico desesperado y casi conformado con el hecho de que todos los condenados salgan de los infiernos con la imagen del soldado que no quiere ni oír ni ver el momento de la resurrección gloriosa de Cristo no cabe duda que la pintura esta pintura brillante y virtuosista de Bermejo debió causar un fuerte impacto entre sus coetáneos no sólo entre los clientes sino también entre los entre los colegas entre los pintores de la época tenemos diversas referencias que aluden a ello tanto de la época como también de algunos años posteriores cuando se encargó un retablo para una localidad próxima a Daroca la localidad de Romanos de 1501 se pidió a los pintores a los autores que representaran a la santa de este retablo vestida con sus telas de buenos colores como Santa Ingracia de San Pedro de Daroca copiosa de hora Santa Ingracia es esta imagen de aquí una imagen realizada por Daroca un retablo por Bermejo perdón un retablo realizado unos años antes en torno a 1461 que 30 años después tres décadas después seguía siendo un modelo una referencia precisamente por sus buenos colores por esta capacidad de Bermejo de crear este universo cromático al que hemos hecho alusión y que podemos ver pues en detalles de esta pieza magnífica de esta Santa Ingracia quizás bueno aquí en la zona media de la figura y también en algunos detalles de las escenas de la vida de la narración agiográfica de la historia de la santa como esta escena del arresto donde se ve este policromatismo tan acentuado y en este caso también algo muy interesante la capacidad de Bermejo para enriquecer no sólo cromáticamente sino también figurativa y iconográficamente sus composiciones aportando por ejemplo en este caso una variada y rica indumentaria de origen nazarí de origen que tenía su origen en la granada nazarí es decir de origen islámico ya sabemos la riqueza y la suntosidad y el lujo la sofisticación a la que llegó la granada nazarí la cultura cortesana de la granada nazarí y es precisamente en ella en la que se inspira Bermejo para vestir por ejemplo la figura de Daciano la figura del terrible gobernador romano que ordena la captura el arresto y luego el martirio aquí es un episodio la flagelación de la santa vemos este ambiente de martirio pero al mismo tiempo de sofisticación lujosa a través de un personaje que con su turbante sus correas sus borceguíes las botas o el mismo la misma trono de Taracea todos recuerdan esta cultura islámica un elemento que indica la capacidad de enriquecimiento de las de las composiciones de Bermejo o también los propios pavimentos de tradición de Manises en estos pavimentos muchas veces Bermejo introduce inscripciones otro elemento particular de sus composiciones y que aún nos fascina y nos interroga a muchos de sus investigadores porque estas inscripciones algunas de ellas tienen un significado hemos visto la del sepulcro de la piedad del Cristo de la piedad además escrita en hebreo pero otras no tienen ningún significado son puramente decorativas y algunas de ellas y esta sería una tercera posibilidad parecen tener un significado pero un significado absolutamente críptico como este Sebas que está inscrito aquí es un acrónimo es una especie de mote es una especie de divisa no lo sabemos aún pero digamos que hay tres fórmulas de utilización de la escritura por parte de Bermejo significativa decorativa y esta digamos críptica o emblemática casi aquí vemos algunos detalles es la figura suntuosa de este Daciano con este esturbante o en la parte baja con estas borceguíes botas hemos querido aludir un poco a todo ello con estas representaciones con estas piezas en la exposición este turbante este tejido de seda granadino y también este pinjante que es una pieza que llevan algunos de los caballos que aparecen en las composiciones del retablo de Santa Ingracia estas piezas decorativas que llevaban los caballos granadís otras piezas como otras pinturas como este pequeñísimo miniaturístico imagen de San Benito del Art Institute de Chicago confirman lo mismo y nos presentan imágenes que son capaces de conjugar lo que ha apuntado al principio este virtuosismo técnico por un lado y por el otro esta capacidad de inventiva iconográfica bueno el primer aspecto creo que queda claro cuando vemos la capa del personaje estos cromatismos tan intensos o esta capacidad matérica pero también como Bermejo se ha preocupado ha querido de manera absolutamente voluntaria y arbitraria crear una especie de naturaleza muerta con este armario y estos libros que aparecen dispuestos en su interior en su exterior uno de ellos incluso dentro de una bolsa de terciopelo o como ha creído también de manera arbitraria sin que lo necesitara el tema colocar una lámpara de vidrio en la parte alta una lámpara que además está siendo atravesada o presenta los reflejos de los haces de luz estos ya digo alardes técnicos para crear no solo una composición rica sino también una fascinación en el espectador vemos los detalles este es un detalle muy ampliado porque es la composición que mide unos unos 60 centímetros toda la pintura o el de los libros que antes señalaba y podemos ver claramente junto a otros instrumentos en este sentido Bermejo claramente se sitúa dentro de estas producciones flamencas que o este esta pintura de tradición y de impronta flamenca que se había ya por entonces extendido en buena parte de Europa de hecho esta utilización por ejemplo de estas librerías la vemos aún más magnificada en una pintura de Colantonio realizada en Nápoles y que probablemente se inspira en un modelo primitivo de Jean Van Eyck sobre esta pintura en concreto Pietro Submonte un humanista italiano ya en el siglo XVI destacaba la gran destreza en imitar aquello que quería en imitar la realidad y que todas estas imitaciones eran cosas de Flandes eran cosas de Flandes podemos ver aquí Bermejo hace de alguna manera lo mismo pero incluso va más allá nos fijamos antes o perdón no lo he indicado indicado la capacidad de innovación iconográfica fíjense que en el segundo plano hay una representación de un claustro y dentro del claustro una cocina en este claustro y cocina vemos a dos monjes probablemente alusión a la doble vida monástica o a la doble forma de vida monástica la vida contemplativa y la vida activa o la vida activa y la vida contemplativa uno de ellos unos monjes está meditando esta vida contemplativa mientras otro está en la cocina soplando la lumbre de la cocina para mantener el fuego encendido o digamos para hacer que el fuego sea más vivo y como Bermejo ha utilizado este motivo para crear una especie de reflejo de resplandor de la luz del fuego incluso que afecta a la zona del rostro del personaje y de sus ropas es un detalle mínimo muy pequeño extremadamente pequeño pero que nos presenta un monje suplón un monje que parece recordar aquella anécdota que contaba Plinio en su historia natural sobre un gran pintor flamenco perdón flamenco griego antifilo que había conseguido representar con gran ilusionismo el resplandor que había provocado un niño al soplar una tea es la misma anécdota que recogerá un siglo y medio después que Bermejo el greco para representar su soplón pues bueno aquí tenemos casi un soplón en qué se inspiró Bermejo para representar esto conoció esta anécdota de Plinio no lo sabemos la conoció quizá indirectamente a través de un monje no lo sabemos pero nos presenta una imagen fascinante otra vez un recurso técnico iconográfico absolutamente sorprendente confrontar estas dos obras aquí en la pantalla es una trampa una trampa extraordinaria por mi parte porque son dos obras que tienen unas medidas absolutamente diferentes una el San Benito que hemos visto mide unos 80 centímetros y el Santo Domingo de Silos que muchos de ustedes conocerán porque pertenece a la colección del Museo del Prado mide dos metros 70 dos metros 80 casi o sea que son dos obras una es una miniatura y otra es una obra absolutamente descomunal pero nos ilustran también sobre la capacidad de Bermejo para pintar con registros absolutamente diferentes en un caso en el caso de San Benito han hecho un registro casi narrativo del doctor de la iglesia redactando su orden el paisaje de fondo con los monjes aquí Bermejo ha concebido una imagen totalmente icónica una imagen majestática monumental descomunal podríamos decir absolutamente hierática frontal una concepción absolutamente voluntaria por parte de Bermejo para representar esta glorificación de Santo Domingo de Silos que va vestido con los hábitos propios de un obispo para de esta manera también destacar de una manera más enfática su perfección moral perfección moral que viene revestida también por la presencia a los lados de las virtudes las virtudes teologales y las virtudes cardinales que de este modo aluden ya digo directamente a la perfección moral del santo a mí me gustaría destacar aquí la capacidad de Bermejo perdón para representar una composición que establece una relación muy curiosa perdón entre la arquitectura pintada vemos la arquitectura que él pinta aquí lo vemos más estas micro arquitecturas de fornículas de los espacios que están habitados por las imágenes femeninas de las virtudes como contrapone o yuxtapone mejor dicho estas arquitecturas pintadas con la propia arquitectura o las propias micro arquitecturas reales del del retablo estas entrecalles de aquí o toda esta cumbrera toda esta tracería que hay en la parte superior son originales y cuando vemos el contrato porque en este caso hemos conservado el contrato de santo domingo de silos se ve que claramente se quería una obra mayestática en el nivel pictórico pero también monumental a nivel de la propia arquitectura del retablo Bermejo entiende esto y configura una imagen central mayestática con la figura del santo pero también con esta arquitectura pintada que crea este juego de ilusionismo y realidad esta juxtaposición entre ilusionismo y realidad a nivel de la arquitectura otros elementos quizá aquí ha quedado un poco desfigurado por la ampliación de las imágenes otra vez como utiliza en este caso la pintura para representar los dorados no lo hace a través de yesos a través de fórmulas tradicionales o artesanales como veremos que hacen los pintores coetáneos sino que lo hace pictóricamente creando formas extraordinariamente ilusionistas un ilusionismo que prese a la monumentalidad de la pieza se observa en el detallismo con el que representa esta faz absolutamente hierática y monumental que vemos en la imagen del propio Santo Domingo este fue un retablo complicado para Bermejo este fue un retablo muy complicado para Bermejo lo contrató en 1474 a los parroquianos de la de Santo Domingo de Silos de la parroquia de Santo Domingo de Silos de Daroca y cuando se redacta el contrato se incluyen varias cláusulas como esta en el que se observa como se quiere asegurar que Bermejo acabará el retablo se ocupará de acabar el retablo porque se dice que jure ante notario público sobre la cruz y los santos evangelios y también que podrá recibir la excomunión si no cumple con las cláusulas del contrato lo cierto es que no cumplió con ellas porque tres años más tarde sólo había pintado la tabla central la que hemos visto esta imagen maya estática del santo y había marchado a Zaragoza los parroquianos un representante de los parroquianos va a Zaragoza y ordena la publicación de la sentencia de excomunión ordena que se excomulgue a Bermejo esta no es una práctica excepcional pero también es una práctica bastante rara es una medida coercitiva extrema que seguramente comportaba unas penas de tipo profesional más que de tipo espiritual pero lo cierto es que pone a Bermejo en una situación compleja difícil vuelven a pedirle que acabe el contrato y sin embargo no lo acaba lo acaba otro socio lo acaba Martín Bernat aunque aquí ponemos Martín Bernat y Bartolome Bermejo Martín Bernat sigue unos modelos de Bermejo pero Bermejo casi no pinta estas tablas aquí podemos ver una diferencia un salto de nivel de calidad extraordinario respecto a la pintura de Bermejo lo cierto es que los clientes no se fiaban nada de Bermejo porque cuando le pidieron que continuara la obra le dijeron contrataron a Bermejo y a Bernat al mismo tiempo como socio y indicaron a Bernat que le pagarían a él todo lo que le debía corresponder a Bermejo porque él debía controlar los días que tenía que trabajar Bermejo si trabajaba y en función de si trabajaba pagarle o sea que es evidente que existía una desconfianza máxima hacia la posibilidad de que Bermejo cumpliera con lo acordado como finalmente así sucedió porque excepto esa tabla el resto de tablas que conservamos de este conjunto como esta que vemos aquí denotan que la intervención de Bermejo fue mínima no sabemos por qué quizás se sentía mal pagado quizás no no le convenían las las normas tan restrictivas y tan imperativas de los de los contratos para estas obras tan monumentales no correspondían a una técnica que era mucho más minuciosa mucho más delicada no sabemos exactamente por qué pero lo cierto es que en varios contratos de obras que firma con otros socios él prácticamente realiza una parte mínima un diseño pero no la mayor parte de las composiciones y ello pese a que en los contratos los parroquianos o los clientes o los comitentes siempre lo distinguen como el principal pintor él es el que tiene que realizar los diseños él tiene que realizar las caras él tiene que realizar las manos es decir las partes técnicamente más complejas le competen a él pero sin embargo no le pagan a él le pagan al socio en todo en una señal muy evidente de que no confiaban en el mismo estos son unos detalles que nos sitúan ante otra forma de pintar ante otra forma de concebir el retablo el de Martín Bernat que estaba a la cabeza de una fábrica de retablos de una industria aquí no hay un diseño ilusionista aquí hay artesanía aquí hay yeso pintado hay relieve pintado o lo mismo que sucede en la otra escena que conservamos la de la muerte de Santo Domingo fíjense en la imagen del obispo de Burgos que asiste a la muerte todos estos enyesados en la zona de la Dalmática en la zona de la Mitra nada que ver con la composición que Bermejo había realizado para presidir el gran retablo otra vez en Valencia no sabemos cuándo no tenemos documentado Bermejo firma una de sus obras más espléndidas y la firma esta vez con otros socios en este caso valencianos esta asociación con maestros locales de Daroca de Zaragoza de Valencia era normal él era un maestro nómada era un maestro itinerante iba de una ciudad a otra y cuando llegaba a una ciudad tenía que buscar un partner un socio porque no podía pintar de manera libre había unas normas gremiales muy restrictivas que obligaban a residir un determinado tipo de años o a hacer unos exámenes etcétera etcétera es decir como hoy en día también cuando hay concursos internacionales muchos de los por ejemplo arquitectos buscan un partner un socio local para poder presentarse lo mismo Bermejo llegaba a una ciudad y buscaba un socio lo cierto es que estos socios no estaban nunca a su altura desde luego los aragoneses muy poco y los valencianos un poco más digamos que estos Osona tienen un nivel un poco más alto que Martín Bernat Miquel Chiménez o Bonilla que colaboraron con él y aquí en este tríptico de Acuiterme este tríptico de la Virgen de Montserrat que es el personaje que aparece representado Bermejo se ocupó de la tabla central mientras que las tablas literales fueron realizadas por estos otros maestros valencianos nos ocuparemos de esta tabla central sobre la que Bermejo actuó de una manera y controló de una manera muy amplia porque vemos esta imagen de nuevo con esta brillantez cormática otra vez la figura del donante muy parecida a la de Antoni Joan otra vez el cartelino esta vez doblado con el Bartolomeo Rubius de nuevo y la figura de Francesco de la Chiesa un mercader de Acuiterme una localidad que está entre Turín y Génova que aparece junto a la Virgen muy probablemente es una obra esta obra es un exvoto una obra para agradecer a la Virgen de Montserrat una gracia en este caso seguramente la salvación de un naufragio porque Francesco de la Chiesa viajó habitualmente entre Valencia y Génova y por tanto pasaba por la costa catalana en la costa catalana el santuario más importante que había era de Montserrat y al que sabemos que muchas veces los marineros invocaban en momentos de peligro muy probablemente esta sea una de las razones de ser de este libro perdón de esta pintura y Francesco de la Chiesa sostiene un libro otra vez un libro donde hay unas oraciones que se pueden leer y no es otra cosa que la salva Regina la salva Regina esta oración mariana que era la que recitaban muchos de los peregrinos que visitaban el santuario de Montserrat la obra también nos presenta algunas innovaciones iconográficas muy interesantes no puedo detenerme en todas ellas pero una de las más destacadas es que mientras que en todas las composiciones de la Virgen de Montserrat de esta época el fondo del paisaje de la Virgen con el niño son las características montañas rocosas donde se encuentra este santuario catalán aquí y seguramente por razón de la actividad del comitente Bermejo decide representar un fondo marino con estas carracas con estas naves de carga lo cierto es que altera modifica la iconografía habitual para crear una composición nueva la representación a partir de modelos como decíamos antes veíamos en los modelos del demonio y del soldado pues aquí también afecta a la Virgen de Montserrat que tiene un parecido bastante notable con la Santa Ingracia que hemos visto antes o la capacidad de Bermejo en este caso para representar a partir de elementos extraídos de la realidad pero creando una realidad nueva el propio santuario de Montserrat una arquitectura que no es una arquitectura realista pero que presenta elementos propios de la arquitectura de este momento como estos gabletes que están en la parte superior del gran arco de la puerta de entrada o otros que podemos ver aquí es decir esta composición absolutamente fascinante única a veces con arquitecturas que parecen estar cogidas de pinturas flamencas como se ha podido demostrar en alguno de los estudios del catálogo también a nivel de la representación botánica este es un campo en el que Bermejo también destaca poderosamente esta es una representación de la parte baja de la Virgen de Acu y donde vemos algunas especies de plantas y de flores que Bermejo representó a partir de libros de modelos de libros de botánica porque muchos de ellos son los mismos que ya perdón los mismos que ya había representado unos años antes en el San Miguel de Londres tenía un repertorio y iba haciendo variaciones sobre sobre el mismo y con esto llegamos a la obra culminante a la obra magna a la obra al capolaboro de Bermejo que coincide con la última obra conocida documentada de Bermejo a la piedad de Esplat la piedad de Lluís de Esplat Lluís de Esplat es este personaje que aparece aquí era un arcediano barcelonés el arcediano más poderoso de la catedral de Barcelona y un hombre poderoso en el ambiente eclesiástico y político de la Barcelona de finales del siglo XV y principios del XVI lo era tanto que fue nombrado obispo por el cabildo de Barcelona y el rey Fernando el católico vetó su nombramiento temeroso de que este nuevo cargo le otorgara una posición demasiado dominante en la Barcelona de ese momento para Desplat Bermejo construye una piedad un tema que todos ustedes conocen y sobre el que no me de extender está el tema de la Virgen sosteniendo el cuerpo muerto de su hijo este tema de un fuerte sentido devocional y emotivo construye digo una piedad absolutamente única absolutamente extraordinaria a nivel de la Europa del momento ¿por qué? por varios motivos el primero es porque a partir de la imagen epicéntrica de la piedad Bermejo construye un paisaje absolutamente sorprendente un paisaje sorprendente en el horizonte pero también en todos los elementos que constituyen el plano intermedio e incluso el plano bajo un paisaje que está puntuado por esta representación del diluvio en la parte izquierda de estas ciudades que habitan esta parte del fondo pero sobre todo este diluvio que alude naturalmente a la caída del hombre en el pecado de la humanidad en el pecado este paisaje puntuado ya digo por ciudades y arquitecturas y al final en el lado derecho contrapuesto al diluvio por este amanecer sobre la Jerusalén celestial una representación naturalmente expresionista y simbólica de la salvación de la humanidad gracias al sacrificio de Cristo y al sacrificio también de la Virgen corredentora en todo este proceso de salvación de la humanidad pero es que y no puedo detenerme aquí toda la representación está llena de detalles y los primeros planos con la presencia de numerosas numerosas especies botánicas de árboles de plantas también de pájaros de mariposas de animales que bueno aquí podemos ver otras de estas especies se han computado 70 especies botánicas representadas en esta tabla además de un casi 20 especies de animales de pájaros etcétera todos ellos pueden tener un significado simbólico si se quiere pero entiendo que esta obra es una obra pensada para que cada cada personaje cada espectador y en primer lugar el propio Lluís de Splat haga una lectura a partir de su propio su propio su propio su propio su propio conocimiento su propia actitud devocional su aproximación a la obra a partir de su propia su propio background su propio trasfondo religioso y cognitivo es decir una obra abierta una obra abierta una obra de interpretación abierta que se concibe claramente a dos manos no solo es Bermejo su autor sino también Lluís de Splat el comitente porque es el comitente que se representa buena parte de este paisaje pero también la presencia excepcional en una piedad de San Jerónimo que vemos aquí San Jerónimo está representado porque era el patrón el modelo de Lluís de Splat Lluís de Splat era un humanista aparte de un hombre poderoso un hombre que se había formado en Roma antes de volver a su Barcelona natal y en Roma había adquirido unos usos unas unas aficiones absolutamente filoclásicas una vez en Barcelona reúne un cenáculo de humanistas con el que buscan textos antiguos coleccionan medallas coleccionan relieves esculturas antiguas y renacentistas convierte su casa en un pequeño en su mansión delante mismo de la Catedral de Barcelona en un pequeño museo bien un museo de alguien que admira al que es el eclesiástico muanista por excelencia que es San Jerónimo un San Jerónimo que aquí se nos aparece otra vez con un libro en este caso la Biblia la Biblia que él había traducido en latín y aunque aquí no lo podemos ver con claridad es otra vez un texto que podemos leer un texto bíblico que alude a como Nicodemo que vemos acercándose junto al rostro de la Virgen dará una digna sepultura al cuerpo muerto de Cristo para que luego tres días más tarde resucite es decir San Jerónimo está interpretando el texto de la Biblia para el propio Desplat que se nos aparece aquí como un protagonista más de este acontecimiento evangélico que este acontecimiento de la pasión dentro de unos modelos que eran muy característicos en la época en esta época que era intentar revisionar a través de la imaginación los episodios de la vida de Cristo y en especial los episodios de la pasión aquí se nos representa en una pintura a la meditación religiosa de este soberbio y al mismo tiempo refinado personaje que era Lluís Desplat él también fue el que encargó seguramente esta inscripción con la que empezábamos esta conferencia una inscripción que está realizada de acuerdo con los modelos de las de la epigrafía antigua lo que vemos aquí son capitales romanas está toda compuesta filológicamente a través de una composición que sigue los modelos estrictos de las dedicatorias de época clásica por tanto introduce un elemento absolutamente filo italiano en esta composición filoflamenca que vemos en la parte superior y que responde a esta naturaleza dual del propio comitente de una obra en la inscripción donde se señala la personalidad de Bartolomé Bermejo Cordobensis pero también de Ludovico Desplat Lluís Desplat Barquinonensis barcelonés el canónigo artista y comitente aparecen juntos es esta obra hecha a dos manos esta obra donde Bermejo pinta pero también Lluís Desplat concibe una obra compleja densísima pensada para decorar su oratorio particular un oratorio reservado a visitas muy selectas que precisamente podrían gozar y deleitarse con esta pintura magnífica que es la que cierra la exposición y que es la que cierra también perdón aquí es una transcripción de la inscripción que aparece en la parte baja de la Piedad Desplat donde se nos informa de lo que he indicado anteriormente una obra que cierra esta aventura pictórica de Bermejo después el desierto por decirlo así porque tenemos algunas noticias de Bermejo que nos lo presentan en Barcelona hasta 1501 pero son noticias realmente poco digamos poco dignas de su arte son noticias que nos hablan que realizó algunos dibujos para que hiciera algunas vidrieras por las que cobró muy poco dinero algún expertizaje de alguna obra pero nada más 1490 hace esta obra esta obra que representa el máximo la culminación de su arte de su madurez de su extraordinaria técnica y de su capacidad de inventiva también su capacidad de acoger o de ser elegido por personajes absolutamente sensibles y cultos y luego nada más todo indica o todo parece aventurar que los problemas le sobrevinieron y que como muchos otros artistas su final no debió ser muy halagüeño o muy brillante como otros artistas debió digamos vio como su vida profesional disminuía y se acababa en una situación quizás penosa y con ello bueno se acaba este relato sobre el que considero que es uno de los mejores artistas de la segunda mitad del siglo XV un artista que espero que puedan gozar con la contemplación de sus mejores obras en esta exposición donde hemos reunido todo el catálogo todo el catálogo de Bermejo una exposición que les invito a contemplar con detenimiento y con gozo muchas gracias aplausos